hola amigos bueno pues aquí me tenéis un día más para presentaros algunos libros que bueno supongo que muchos de vosotros conoceréis otros no y por eso quiero que los conozcáis el primero es de un muy buen amigo mío que bueno además es co guionista conmigo de algunos de mis cortometrajes y actor que además trabaja muy bien hace muy bien sus personajes él es escritor también y quiero presentaros uno de sus grandes éxitos para que no se os olvide que es una novela las fieras de eduardo garcía de acuerdo pues bueno ya sabéis que la podéis comprar en amazon y obvia a leer un poquito de la sinopsis que es la siguiente en santa maría de clemente un pueblo supersticioso de la selva amazónica lleno de leyendas y alejado de toda civilización nacen los gemelos julio y juliana del río al nacer con el pelo rojo el pueblo se escandaliza y desconfía de ellos pero lo que marcará el destino de estos dos hermanos es el haber nacido en la hacienda de esteban sandoval el hombre más poderoso y despiadado de la zona el mismo día en que nacen los gemelos nace también aparicio el tercer vástago de esteban sandoval a partir de entonces la vida de todos los que rodean a estos personajes empieza a cambiar las fieras es un homenaje a la parte más oscura de las míticas telenovelas de los años 70 rescatando sus personajes místicos sus tramas enredadas y sus pasiones más profundas todos tenemos una fiera dentro de nosotros esperando el momento más oportuno para salir bueno pues ya veis lo describe muy bien yo lo leí de hace ya bastante tiempo y me encantó y fui el primero que le dijo que esto sería un gran éxito que si ya sabéis comprarlo bueno pues el siguiente libro que os traigo hoy es de un artista que nació como artista como tal en los años 70 más o menos mediados de los 70 o por ahí de hecho el libro se titula algo por ahí no se lo voy a enseñar y ahora os comento es crónicas de un transformista 1978 por juan agustín navarro más conocido como tina greco crónicas del transformista 1978 el autor juan agustín navarro nos traslada al pleno madrid de finales de los años 70 y comienzos de los 80 tiempos difíciles para un madrid sumergido en plena efervescencia del mundo transformista pero que no todo el mundo veía con buenos ojos juan agustín nos narra bajo la batuta de su propia experiencia aquellas noches de éxitos y fracasos amores y desamores de alegría y desenfreno donde la amistad juega el papel más importante pues como bien dice también en el libro pocas personas pueden presumir de haber tenido dos vidas tan dispares y distintas como yo dice juan agustín navarro más conocido como tina greco se cuentan muchas cositas de la noche madrileña de sus aventuras de la mili de carlota de paco españa de nico de nicolás era muy amigo de pico velo en fin no voy a desvelar más cosas lo que tienes que hacer es comprarlo donde pues en aliar ediciones de acuerdo espero que os guste a mí me gustó bastante o luego tengo una novela que es un thriller basado en una serie de televisión escrita por javier salinas ramos y de la serie de juan tebar bennett aquí lo tenéis como os digo es un thriller y os lo también la contraportada si no me así no me lío y no me equivoco con este libro sentirás en primera persona tensión e intriga te sumergirás en un auténtico complot de estado es que con el foco y y luego volver a leer con la letra tan pequeña se me va como digo te sumergirás en un auténtico complot de estado en una trepidante investigación policial y será parte del drama y de las fuertes emociones que vivirá su protagonista la verdad es que no he mirado si está en amazon si está en amazon no lo pondré pero si no pues me preguntáis y yo pongo en contacto con el autor para que lo podáis comprar ya digo ya os digo bennett y bueno hoy me he sentido un poquito nostálgico y ordenando un poquito los libros y por ahí apareció un libro que tengo desde desde 1970 o sea que se ha llovido claro habrá gente que lo conozca la mayoría se supone deberíais conocerlo todos es un libro de juan ramón jiménez nuestro premio nobel de literatura de 1956 platero y yo fíjate cómo están pobrecitos ya de tantas veces como lo he leído y de tantas vueltas que le ha dado y en tantos viajes que me ha acompañado os voy a leer pues eso lo típico para que lo sepáis los que no lo sabéis vale los que no habéis leído a juan ramón jiménez os aconsejo que le leáis y yo voy a leer nada pues eso la descripción de platero que cuando leo esto me emociono platero es pequeño peludo suave tamblando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos solo los espejos de azabache de sus ojos son dos duros perdón lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico rozando las apenas la florecillas rosas celestes igualdas lo llamo dulcemente platero y bien a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal come cuanto le doy le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscateles todas de ámbar los higos morados con su cristalina gotita de miel es tierno y mimoso igual que un niño una niña pero fuerte y seco por dentro como de piedra cuando paseo sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo los hombres del campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo tiene acero tiene acero acero y plata de luna al mismo tiempo bueno pues un homenaje a platero y a uno de los animales que nos han servido durante muchos siglos y que ahora están completamente abandonados cuidad a los burritos porque además son los seres encantadores bueno pues con esto os dejo como ya sabéis platero y yo pues es el libro más bello creo yo de la narrativa lírica de la narrativa lírica contemporánea nos vemos espero que os haya gustado besitos